Alegra tu vida con flores es un movimiento que yo promuevo, donde precisamente a lo que invito es a que nos alegremos la vida teniendo flores naturales todos los días. Yo estoy convencida, porque lo he vivido y como les decía en un inicio, hay cientos de testimonios que me comparten de todas partes del mundo, de cómo personas le dieron la oportunidad a tener flores en su vida y muchas cosas cambiaron, desde personas que le volvieron a encontrar sentido a la vida, se dieron cuenta que tenían un talento, salieron de depresión, salieron, superaron algún duelo, disminuyó el estrés en sus vidas, cuando llegaban a su casa de trabajar se sentía un ambiente más agradable o cuando llegaban al trabajo en la oficina, las flores hacían que se olvidaran de los problemas de la mañana, en fin, son innumerables los beneficios de tener flores. Y además yo armé, digamos, una práctica, diseñé una práctica que te permite trabajar el dejarte sorprender, trabajar la confianza, trabajar retos personales, como trabajar con una flor difícil, darle la oportunidad a una flor que nunca hubieras comprado, estar a la expectativa con las estaciones del año y desprendernos. Entonces, ese es el movimiento Alegra Tu Vida con Flores. Y el club es, el club de flores, claro, si tienes florería, te invito a que me ayudes a promover. Y lo que tú vas a hacer es que tú vas a ser la persona, el negocio que se encarga de distribuir flores en tu comunidad. Con tu experiencia que tú ya tienes, tú cada semana vas a escoger una selección de flores, las que tú quieras, y tu comunidad va a confiar en ti de que eres un buen florista o eres una persona con experiencia y gusto en el mundo floral para que seas quien les lleva las flores a domicilio. Eso es el club. Para más información, me pueden siempre mandar un email a informes arroba anagalena.com. Gracias.